12, 13 años, este es el área número 4. Blanco, pulga, amarillo, amarillo, verde, azul, rojo, con el color negro. Blanco, pulga, amarillo, verde, azul, rojo, con el color negro. Blanco, pulga, amarillo, verde, azul, rojo, con el color negro. Blanco, pulga, amarillo, verde, azul, rojo, con el color negro. Blanco, pulga, amarillo, verde, azul, rojo, con el color negro.